Castañitas pilongas Castañas pilongas Castañas pilongas Chestnuts to powder bag, roasted or raw, raw you get more Castaños, auténtico, de Italia, mira Mano negro Noces, 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 no se abre la puerta para que se prenda más el este mira para arriba y le damos fuerza al carbón al fuego esto le da bastante más fuerza normalmente lo abro muy poco cuando no hay cita y ahí pues se echa el carbón y eso para que se prenda pues lo abro un poquito y ya empieza a tirar y ya está 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 y ya está